La República de Luis Abinader realizó un amplio recorrido por la frontera al noroeste del país, inauguró una carretera, supervisó un punto de vacunación contra el coronavirus y también participó en otras actividades. Deyanira López estuvo allí. El mandatario inició su recorrido en Dajabón, en el Parque Industrial Codevi, donde encabezó la inauguración de un área de nutrición para abastecer de alimentación a unas 15 mil personas. Este parque industrial aporta 14 mil empleos para el beneficio del 60% de la población de Dajabón y Juana Méndez y según explicaron, buscan incrementar las fuentes de empleo a 17 mil. Esto a la vez genera, por cada tres empleos que se generan en Haití, se genera uno en República Dominicana formal por la cadena de suministro. El proyecto Codevi es un gran proyecto que debería de imitarse a toda la frontera y que nosotros apoyamos. Abinader visitó el centro de vacunación contra el COVID-19 en la provincia fronteriza, destacando que diariamente se están aplicando 45 mil dosis a nivel nacional y que la segunda aplicación está garantizada, pues en los próximos días llegará un nuevo lote. Tenemos la proyección ya con las nuevas vacunas que llegarán también en unos días y la situación ha ido muy bien, pero además de eso, ustedes pueden ver cómo ha ido bajando también el contagio y la hospitalización está a los menores niveles desde que inició la pandemia. En una de las actividades le fue solicitada la intervención del hospital y este dijo que se está haciendo una evaluación para mejorar todas las estructuras sanitarias del país. Yo pienso, señor presidente, han pasado por lo menos cuatro o cinco gobiernos y por lo menos de la Jajón no se han acordado para un hospital decente. Con dolor, queremos ver que de verdad ese hospital pueda ser construido en este gobierno y creo que será así. Nosotros vamos a mejorar toda la infraestructura hospitalaria en el país, ese es uno de nuestros objetivos. El mandatario también dejó inaugurada la carretera Montecristi-Cruce de Copey-Dajabón que lleva por nombre Manolo Tavares Justo. He decidido hacer este acto en Dajabón lugar en donde por su ubicación geográfica no solo empieza la patria, sino que por sus luchas heroicas en batallas como la de Capotillo, Belén o Sabana Larga, constituyeron la construcción de la dominicalidad. La obra con una longitud de 32.40 kilómetros y una inversión de 300 millones de pesos siendo su principal impacto el transporte de productos agropecuarios producidos en la región. Desde Dajabón de Yanira López, CDN.